Los depósitos de misiles automatizados, las medidas de seguridad del arsenal nuclear se han incrementado más allá de nuestras normas. Cada silo tiene su propio código de lanzamiento de 8 dígitos, válido durante una semana. Los códigos están divididos en 8 pares de letras o números individuales, y cada uno de ellos lo lleva un oficial que sigue las órdenes estrictas de proteger el código con su vida. El orden de los números está encriptado mediante una serie de métodos para evitar un despliegue incorrecto. El personal del búnker especializado en descifrar códigos dará al cuerpo de oficiales el código cuando se renueve todas las semanas. No es ninguna sorpresa que quienes descifran los códigos acaban muertos. Será cosa suya y de sus compañeros descifrar los códigos de lanzamiento de cada depósito antes de que se vuelvan a generar, aunque nosotros podemos ayudar. En los archivos que hay en esta planta, hemos reunido toda la información posible sobre los códigos y su encriptación. También creemos que las tarjetas giratorias de esta sala tenían algo que ver con el código. Averiguar la relación exacta, se lo dejamos a usted y a sus compatriotas. Es un placer usar nuestros sistemas de vigilancia para rastrear las últimas localizaciones conocidas de los oficiales con códigos. Acérquese a cualquiera de los terminales de vigilancia. Saludos general, le doy la bienvenida a su sesión de entrenamiento de lanzamiento nuclear. ¿Dónde está esa voz? Mediante los siguientes carteles, se le enseñará todo lo que necesita saber sobre el uso del sistema de lanzamiento automatizado de Apalachia. En la reunión debe de haber recibido una tarjeta de acceso nuclear. En un lanzamiento real, deberá insertar la tarjeta en la ranura designada ante el código de lanzamiento, momento en el que se utilizará la tarjeta de acceso. Una caravana automatizada traerá tarjetas adicionales en caso de que el DEFCON de la nación continúe empeorando. Puede hablar con su oficial de logística sobre el punto de recogida si se viese en las circunstancias. Esta nulcacola está rica. ¿Qué? El DEFCON del que habla el general, ya hace tiempo que llegó a su máximo, debido a la peligrosidad provocada por nuestros anteriores invitados. Uh, que da chula. Ok. Ok, listo. Ya vi los... Lo bueno de todo esto es que se pueden encontrar caravanas de tarjetas de acceso por cualquier lugar de Apalachia. Nos complace utilizar nuestras herramientas de vigilancia recuperadas para ayudarle a rastrearlas. Acceda a cualquier terminal del sistema de vigilancia para iniciar la caza. Ok, listo, 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 mesa, 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 que más aplauda. Ay, me caigo. A ver, ah, a ver, consigue una parte del código nuclear. Vamos a conseguir una parte del código nuclear. Vamos a crear un fuego pirotécnicos. Vamos a iniciar búsquedas cortas de la tarjeta de acceso nuclear. Mejor después. Ok. Listo. Listo, nos vemos. Vamos, vamos, vamos a explorar mejor. Ok, chavos, ¿cómo estamos? Ya estamos aquí otra vez. En nuestra guarida secreta. Sí, como, como Hydra. Hi, Hydra. Soy como un militar Hydra. Ya. So, ah. Tenemos que buscar y descongelar al Capitán América. Me suena como si fuera Fallout 4. ¿No? ¿No crees? ¿No crees? Hay que encontrar el Soul Survivor. Ok. Nuestra misión. ¿Qué punto es este? Campamento McClinton. A ver. Oh. Lo marqué en mi mapa. Quítate, señora Gallas. Quítate, cabrón. Dígame esturbas. Objetivo de nubilación del cop. Ver, 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 ver. Sugar Grove. Ver, 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 ver. Vete a la ver. Ah, a la ver. A la ver. O no a ver. Y aquí es. Sito de pruebas externo. Conexión perdida. Ver, 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 ver. Ah. Ok. ¿No hay más puntos? Acá hay un punto, acá hay un punto. Objetivo de nubilación del DEFCO. Ver, 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 ver. No se ve ni mal. Ah. No, son todos. Ok. Busca información sobre... Sobre la codificación del lanzamiento de los archivos. Ok. Información. Terminar el sistema. ¿Aquí? Vete a la caja. Ah. Señora. Agallas. Por favor. Con permiso. Con permiso. Soy tu superior. Ah. Estación de trabajo militar. Tal vez aquí. Busca información sobre la codificación del lanzamiento en los archivos. Lanza una bomba nuclear desde cualquier silo. Necesitas descifrar un código de lanzamiento. Ok. Un código de lanzamiento. Opcional. Detona bomba nuclear en el sitio de la fisura Prime. Recomendado para 8 jugadores. No. No. Solo yo. Yo. Esto necesita infiltración. Es una misión de infiltración. Discreción. A ver. Vamos a ver. Mandeja de entrada. Regrabación de vigilancia. Entrada 1. Grabación automatizada de Whitespring 1.2.4. Nota. Sonido. Aceptado. Intento de reconstrucción. Ah. No. Aún nada. ¿Y has probado en ambos canales? Deberíamos haber oído algo en... o... al menos algún tipo de señal estándar. Raven Rock. Ninguna respuesta. Hemos estado enviando el código. Durante las últimas 48 horas. ¿Qué hay de posido? Ellos... ¿Alguna clase de respuesta? Nada. Hemos intentado ponernos en contacto varias veces sin... Parece que es la línea. Alguna clase de problema con... Como si lo hubieran cortado. No voy a enviar a nadie ahí fuera para verificar la integridad estructural durante él. Pero lo diseñaron para soportar esto. La otra opción... Es que puedan responder. Pero no lo hagan. Nunca lo permitiría. Nuestros procedimientos serán claros. Bueno... En cualquier caso... A partir de ahora estamos solos. Están solos. Ya no están. Ya ni siquiera están solos. Bueno, están solitos en el cielo. Ya. ¿Qué más? Grabación vigilancia entrada 66. Grabación automatizada de Whitespring. 6.6.1 Y eso es todo lo que sabemos. Identificó a nuestro agente. Le mató. Y huyó de Harper's Ferry. Dios. Sam Blackwell. Has sobrevivido ahí fuera todo este tiempo. Admito que no pensé que fuera capaz. Supuestamente el senador salió de su escondite para ayudar a sus aliados de los estados libres. Supongo que creía que por fin era seguro volver a aparecer. Bueno, su error nos beneficia. ¿Qué planes tenemos para ocuparnos de él? Señor, no es probable que vuelva a salir. Se las ha arreglado por su cuenta durante años y ahora que sabe que le buscamos... Imagino que se esconderá si es que no lo ha hecho ya. Y se tomó tanto tiempo para salir a la superficie. Bueno, será mejor que mandes a alguien, a Harper's Ferry, cuanto antes. Envía a Grey. Se le dan bien estas cosas. Señor presidente, no creo que el senador Blackwell sea una gran amenaza en este momento. Y la información que tenga estará tan desfasada... Mató a uno de los nuestros. Y probablemente posea material clasificado. Un material que podría hacer peligrar nuestro trabajo aquí. Quiero que le encuentren. Quiero que le eliminen. Y lo quiero para ayer. Sí, señor. Me pondré a ello ahora mismo. Uy, ya era ayer. Ya, 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 no, ya, ni modo. Lo siento, ya pasó. Que tanto guau, bla, bla. Ya va mucho bla, bla, bla. Enviados. Enviados. Ok, chavos. Estamos listos. Ya llegamos al área. No manches, ¿qué madre fue eso? Es un... Es un pinche... Un pinche... Uno de esos. Es un pinche chivo. Oh, ahí va, ahí va, ahí va. Ven para acá, ven para acá. No te vayas, no te vayas. Espera, pero ya tengo dos. Necesito... Subir. A ver... Es eso, era eso. Yo sé, ¿qué es eso? Míralo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y hay un cabrón aquí buscándolo también. Oh, oh. Ven, ven. Bueno, ya te maté. Ok, ah... Eso no funciona. Voy a necesitar la ayuda de... Es muy rápido. Necesito un arma. Otra más diferente. Ok, por ahí anda un... Pinche... No tengo tiempo para él. Debo subir en lo más alto de la torre. ¡Ah, me quemo! ¡Ah, me quemo otra vez! Ok, ahora sí. ¡Ah! Me cargamos. ¡Ah! ¿Quién anda ahí? ¡Hola! Señor minero, no tengo tiempo para ti. ¿Dónde está esa madre? ¡Ay, Jatupinche! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¿Dónde está mi pequeña pistola? ¿Se quieren... ¿Se quieren calmar todos? Yo no vengo por ustedes. Tómala, tómala, tómala. Vete de aquí. Antes que te pase lo mismo que a tu compadre. Ok, ¿dónde está esa madre? ¡Ah, ya viene, ya viene! ¡Deddy! Pero... ¿Dónde está? ¡Ah! Va bien lejos. ¿Quién anda disparando allá? ¡Oh, me esquivó! ¿Me disparó? ¿Quién me disparó? ¡Cabrón, te dije que te fueras de aquí! ¡Estoy ocupado! ¡Pinche! ¡Pancho! ¡Vete de aquí! ¡Ay! Abiento... Abiento la equipa. ¡Oh! Tengo el... ¡No te vayas! Ok. ¿Estábamos? ¿En qué estamos? Ok. ¡Ay, Kussu! ¡Oh, qué chingada! ¿Se quieren calmar? ¿Todos? Ok, buscamos una posición Diferente, desde allá arriba Desde allá arriba podemos O desde acá arriba ¿Será posible? A ver si acalcina No te vayas Ok, ok Ya vi que posición es mejor Quítate el letrero Storbers Storbers También necesito Subir Bien, venga Venga, porque no Ok, vamos a hacer No, no No, no Ahorita no Scorch Véngase Oh, tú Quemado Un, dos, tres Por el quemado Oh, no ¿Quién anda ahí? Psycho Blue Bullshit Blue Shiva Psycho Blue Shiva Oh You Little Bastard ¿Qué te vas a escogar? Oye Pichita Estás Cagando No Ah, qué asco No, no No, no No Vete de aquí No 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 Yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también que te quieran. ¡Criestú! ¡Woo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, tampoco me rompo la mano aquí! ¿Habilidad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Cállate! Ok, ya me cansé, ya me cansé. ¡Ay! ¡Me caí de un lado! ¡Oh! ¡Hijo de su piche! ¡Oh, chingo! ¡Hijo de su piche! ¡No, no, no, no! ¡Te me calmas, te me calmas, te me calmas! Ok. A ver, que se cargue ahí, buchero, como se llame. ¡Listo! Acceso no autorizado de contenedor de transporte seguro, iniciando punta tras esta autodestrucción, según el protocolo Dropkick, detonando en cinco minutos, salvo que se reciba un código de anulación válido. Ok. Ahora, lanza, búsqueda de información sobre la codificación del lanzamiento de los archivos de Tora. ¿Y ahora qué hago? ¿Debo ir? ¿Debo ir de regreso? ¿Para acá? Imagino que sí. Oh, pero se me olvidaba algo. Ok, a ver, dame el otro, dame el último, dame el último. Mmm, este candy está dulcecito. Ok, vamos a buscar a Charlie, Charlie, el silo Charlie. Registra la zona indicada en busca de parte del código. Listo. Vamos a buscar a Charlie, esconderse, buscar y reestruir. Veamos el mapa. Y nuestra siguiente ubicación se encuentra hasta la casa de la chingada, no hay nada. Viste la zona indicada en busca de... Oh, men, esto va a estar... ¿Desde qué punto podríamos partir? Bueno. Yo creo que vamos a empezar desde... Muy lejos. Corriendo esto. Desde aquí. ¿Quién vino conmigo? Extremamente humble. Hey humble. Veamos. Imagino que ya... Ya se deshizo de todos. Ah, grandioso humble. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Ay, su pinche. Ay, su pinche. Ay, no, no, no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Soy yo, tu padre. Soy tu pedo. ¿Qué? ¿Les vale más? ¿No le doy la cara? Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, toma. Todo, todo, todo. Tú también. Tomatelo, tomatelo, regalo. Sopútatelo. Fierro es bueno para sangre. Ok. No, 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 no. Veamos quién más poderoso es el tuyo, el mío. Siéntate, mi fierro. muy chingones, muy chingones, como que es muy superior, que las rapas son superior, ay wey ese cabrón no, no fue ese no, regálame esta, gracias, yo también soy un super mutante, mira, ay wey, mira, si, soy como ustedes, somos hermanos, que, no soy hermano, soy un X, un mutante, X, ah, desapareció, y, 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 y. Y, 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 y. Eso, eso, eso es todo, cabrones.